Buenas tardes compañeros, integrantes de la mesa directiva, diputados, asistentes a este pleno, público, presentes y los que nos siguen a través de las redes. La fiscalización de recursos y el combate a la corrupción en la administración pública ha sido una de las más importantes estrategias perseguidas por muchas administraciones gubernamentales. Para la ejecución de tal tarea, los órganos autónomos no son la excepción. La Fiscalía General del Estado, como encargada de la Procuración de Justicia y parte integral de nuestro sistema estatal de seguridad pública, debe siempre contar con un marco jurídico de legalidad y de buenas prácticas, pues está en sus manos nada más y nada menos que la seguridad jurídica y los derechos humanos de los ciudadanos. En días pasados, la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos, en estricto apego a lo que señala la Constitución Política de nuestro Estado y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Quintana Roo, iniciamos como integrante y presidenta de esta comisión el procedimiento para designar al nuevo titular del órgano interno de control de dicha fiscalía. Tema de suma importancia por el papel que juega la Procuración de Justicia en la vida cotidiana de los quintanarroenses. Después de recibir las solicitudes de nueve aspirantes y entrevistar a aquellos quienes cumplieron a cabalidad los requisitos de ley, siete de ellos, en un importante análisis y deliberación de perfiles, la Comisión a mi cargo eligió a tres mujeres profesionistas que por su desempeño de vida y lo demostrado en este proceso de selección, resultan ser los perfiles más adecuados para el cargo en cuestión. Hoy, como comisión, nos permitimos poner a su consideración estos perfiles de los postulantes que acreditaron experiencia y capacidad para la titularidad del OIC de la Fiscalía General. Espero que podamos designar a la mejor de ellas y que con tal determinación abonemos a la certeza en la fiscalización y auditoría de los recursos ejercidos año con año en la Fiscalía General del Estado. Compañeras diputadas y compañeros diputados, está a su consideración la terna propuesta. Es cuanto.